Así toca el conjunto, juventud de Yunkai Toquen con ganas muchachos Pásame la cervecita, Jessica Izquierdo y su tesoro Vean montañas Hace una semana que no me llama más Hace una semana que no nos vemos Hace una semana que no me llama más Hace una semana que no nos vemos Y a la salidita yo te esperaba Todo mi cariño yo te entregaba No llamas, no llamas malo tú Te busco en mis sueños siempre aquí Mi vida, mi cielo, eres tú Todo mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo tú Te busco en mis sueños siempre aquí Mi vida, mi cielo, eres tú Todo mi alegría, solo tú Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos ¿Dónde estarás, Cholito? Saludos para confecciones, ángeles Pásame la cervecita Sin llorar, sin llorar, mamá Hace una semana que no me llama más Hace una semana que no nos vemos Hace una semana que no nos vemos A la salidita yo te esperaba A todo mi cariño yo te entregaba No llamas, no llamas malo tú Te busco en mis sueños siempre aquí Mi vida, mi cielo, eres tú Todo mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo tú Te busco en mis sueños siempre aquí Mi vida, mi cielo, eres tú Todo mi alegría, solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así Con esta canción saludo a mi linda madre Lourdes Lomote Y a mi linda hermanita Danila Y siempre arriba a las chicas solteras Gladys y Flor Lomote Pásenme la cervecita Sin llorar, mamá Muévanse mis chicas de la arena Hasta aquí Arriba y abajo Arriba y abajo Eso Eso Pásame una cajita Lucerito en cachina Sin llorar, mamá Nos vamos a la fiesta de Chilica Con los chicos solteros de Chilica Eso Eso No toquen con ganas, muchachos